Están todos invitados el próximo lunes a que me acompañen en este programa Viva las Tardes con esta servidora Ilen Enríquez para todos ustedes. Tengo un invitado muy especial, Ultra, un joven salmista que ha pasado un proceso bastante difícil con un testimonio poderosísimo que va a ser de mucha edificación para todos nosotros. Así que no se lo pierda el próximo lunes a las 8 de la noche. Viva las Tardes.